En el marco del 96º aniversario de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, se realizó la entrega de certificados de suficiencia en el idioma inglés, la incorporación de los estudiantes de tercer nivel y de los profesionales que obtuvieron sus maestrías, tanto civiles como militares. La ESPE es referente de la educación superior, se evidencia en los procesos de formación, capacitación y especialización de los estudiantes, con la finalidad de aportar a la modernización del Estado y el desarrollo tecnológico, científico y económico de las Fuerzas Armadas y la sociedad, con una amplia oferta de carreras y maestrías en las distintas áreas del conocimiento. De igual forma, el Instituto de Idiomas entregó 447 estudiantes los certificados de suficiencia en el idioma inglés y a 15 estudiantes del décimo tercer curso de instructores militares de inglés, luego de aprobar ocho niveles del programa y cumplir con los requisitos académicos reglamentarios. La verdad es que se siente bastante bien como que hemos terminado un gran paso de nuestra vida, nos podemos desarrollar tanto personal como profesionalmente, esto nos da grandes oportunidades como para poder viajar o poder tener un trabajo y me siento demasiado bien ahora que ya tengo la suficiencia de la ESPE. Asimismo, la ESPE, a través del Centro de Postgrados, que oferta maestrías profesionales con perfiles gerenciales de formación docente o de profesionamiento en estrategias militares, incorporó a 254 profesionales e inauguró las maestrías en investigación en nanotecnología y biotecnología vegetal. Obtuvieron el cuarto nivel 75 miembros de las Fuerzas Armadas y 179 profesionales civiles pertenecientes a las distintas áreas del conocimiento en los campos de seguridad y defensa, energía y mecánica, ciencias humanas y sociales, ciencias de la computación, ciencias exactas, eléctrica y electrónica, ciencias de la vida y la agricultura, ciencias de la tierra y construcción, ciencias económicas, administrativas y de comercio. Las universidades van más allá del aprendizaje para convertirse en verdaderos laboratorios en los cuales las ideas, las propuestas, las innovaciones se vuelven realidad. Se vuelve entonces cada vez más imperativo que el Estado, la empresa y la universidad se unan para acrecentar los talentos, ampliar las oportunidades y profundizar los conocimientos de los jóvenes. La ESP prioriza la investigación científica, la innovación y la transferencia de tecnología. Es así que oferta una amplia gama de estudios superiores de tercer nivel con énfasis en las ingenierías y la más completa oferta de carreras tecnológicas. En este marco incorporó a 574 profesionales pertenecientes a las carreras técnicas, administrativas, ciencias humanas y sociales, seguridad y defensa en las modalidades presencial y a distancia. Bueno, es un gran orgullo el de pertenecer a este grupo de jóvenes que van a fortalecer el desarrollo de la acción. Más que todo, pertenecer y tener un título académico nos aporta mucho a lo que es la vida militar y es un gran desarrollo para nosotros, una gran oportunidad. En cada uno de los eventos académicos estuvieron presentes las autoridades de la universidad. En su momento, el coronel Ramiro Pazmiño, rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, expresó su felicitación y complacencia a los graduados por alcanzar sus metas y los exhortó a que en la vida profesional y de especialización, no solamente den su aporte en las áreas del conocimiento científico y técnico, sino que miren el campo humanístico con una clara orientación a la reducción de la pobreza y de la dependencia tecnológica, al crear fuentes de trabajo y talento humano en el ámbito local. Ustedes culminan una etapa importante de sus vidas. Su título refleja la decisión tomada años atrás de escoger una carrera en una de las universidades más prestigiosas del país. Refleja de igual manera el esfuerzo, los sacrificios, el empeño y el talento imprescindibles para concluir con éxito su carrera. En esta ceremonia, ustedes, queridos estudiantes, reciben un título que no solamente les va a habilitar para desempeñar una profesión y ganarse la vida, sino que implica un compromiso ético de servicio y gratitud a la sociedad, un juramento de contribuir al desarrollo de nuestra patria. La ESPE entrega a la comunidad profesionales que han perfeccionado sus capacidades investigativas de innovación y emprendimiento, áreas que configuran el camino para formar expertos del más alto nivel académico, pero también que contribuirán al desarrollo del país en sus diversos roles y especialidades. Música 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 Gracias.